Domingo Sabio y acá hace muchos años, hace más de 40 años, está la advocación de María Rosa Mística. Y bueno, justamente 40 años atrás, esta misma imagen, estando en la casa de uno de los vecinos, bueno, se vivió esto también de que lloró, y bueno, eso generó un gran movimiento en ese momento. Y bueno, este sábado, un grupo de chicos de la catequesis, junto con los adultos que lo acompañan, los catequistas, también vivieron un momento de encuentro especial con María, atestiguan haberla visto llorar, y bueno, esto es lo que se difundió. ¿Esto pudieron registrarlo? Hay algunos videos, hay algunas imágenes, pero bueno, más allá de todo eso, el testimonio de estos chicos y de las personas que estuvieron ahí. Y bueno... ¿Qué significado le da a esto que ha sucedido, padre? Bueno, el significado que yo le doy es, bueno, esta presencia cercana de María, de Dios, que muchas veces se quiere manifestar, y bueno, para el creyente, para la persona de fe, bueno, esto nos ayuda a seguir adelante. ¿Esto fue solo el fin de semana, luego no volvió a suceder? No, no, solamente fue lo que han manifestado este sábado de la mañana, y luego no volvió a suceder. 40 años atrás fue más grande la manifestación, de hecho, se registraron las lágrimas de la Virgen, que quedaron documentadas, documentadas, pero no, esto fue solamente el sábado a la mañana. Bueno, gran conmoción no solo aquí en la comunidad educativa, sino de los vecinos que están acercando ahora a ver qué pasa, a hacer su pedido, a agradecer. Sí, lo importante por eso de esto es poder que nos ayude a encontrarnos con Dios, a encontrarnos con María, a poner nuestras intenciones en sus manos, no venir a buscar ningún hecho milagroso en sí, sino encontrarnos con la presencia de Dios que nos acompaña. Hoy iniciamos un contexto de tanta violencia que se vive, una noticia así renueva las esperanzas. Sí, tenemos que fortalecernos en la fe y trabajar, trabajar para seguir adelante. Mañana, Dios mediante, hay una marcha por la paz, también les convoco a todos los que puedan participar y poder ayudarnos entre todos a poder superar estas situaciones de dolor y de conflicto que vivimos como sociedad.